¿Qué onda? Lucia me levanto Bueno, ya hice el reporte que ahora se los dejo acá ahora me toca hacer el desayuno que tengo 3 porciones de carbohidratos en mi donado y ¿qué era otra cosa que tenía? bueno, era carbohidrato y creo que una fruta y lo que estoy viendo creo que lo tengo así que lo voy a comprar ahora y ya lo como a media mañana en total mis comidas ahora son 3 igual se las voy a ir contando bueno, voy a organizar todo que sueño y les muestro mi primera comida y 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 me había olvidado de grabar el final ese es un día en mi dieta no como siempre lo mismo trato de ir variando lo que sí capaz que no mostré en el vídeo contando las calorías cuántas calorías consumo en cada comida no lo llevo al 100% porque tengo para ser superávit bastante largo y tengo que meter muchos kilos así que no es que estoy tan estricto con eso a ver pero llevo más o menos eh si más o menos cuánto voy comiendo así que bueno eh espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo que será de no sé y ahí lo será y y y y y y